El tema no empieza aquí, el tema empieza aquí. Estando en Manhattan School of Music, vi una fotografía de una señora. Y yo, ¿y esta quién es? Estaba al lado de Bernstein, de Meta, de todos los grandes. Pues esta es la que empezó Manhattan School of Music. Yo dije, un día yo me ve también en un pasillo y dirán, ¿quién es esta? Pues la que empezó en Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, una escuela de música en cuatro garajes, pero con los cuatro mejores profesores del mundo. Mira, los dos primeros profesores. Tienen una larga tradición de la pedagogía, entonces todo tiene su momento de cuándo te lo van a enseñar y cómo te lo van a enseñar. Todo sigue un sistema muy complejo que ellos han ido utilizando durante muchos años. Es muy demandante y sobre todo que son muy exigentes todos, entonces hay que estar bien preparado mentalmente también. Basquio ha sido único. Y un día me pregunta, ¿y esa escuela que tú me habías hablado que querías hacer? Porque a mí me están invitando a Salzburgo a venir como profesor, a emigrar. Y a mí me gusta España. ¿No? No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Tienes jugando el segundo? Sí. ¿Tienes jugando el segundo? Sí. ¿Tienes jugando el segundo? El podía enfadarse, pero bueno, hasta volverse loco en una clase. ¿Tienes jugando? Pero no era una cuestión personal. no se enfadaba contigo, se enfadaba con lo que escuchaba. Cuando no le gustaba lo que estaba sonando, él era un temperamento y tenía una pasión dentro que aquello salía y podía explotar, pero en un segundo, un segundo más tarde, si conseguía dar con la calidad que él le estaba exigiendo, de repente cambiaba, te daba un abrazo, un buen chico, toda la pasión, todo el perfeccionismo mejor entendido. Fue fundamental y crucial porque era el momento en que decidíamos que como cuarteto necesitábamos un centro, un profesor y una trayectoria y en España solo había un sitio y si no teníamos que ir fuera. La escuela es eso, es un punto de inflexión que ha cambiado completamente el panorama musical a nivel educativo y a nivel formativo en nuestro país. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y ahora hay oboístas españoles, solistas en algunas de las mejores orquestas de todo el mundo. Sí. Y cuando llegan aquí muchas veces los estudiantes se dan cuenta de que, ostras, es verdad, están capacitados para acceder a puestos de trabajo de primer orden y ese es su nivel y lo descubren muchas veces aquí. Es un pequeño universo en el que todos los alumnos tienen una educación muy personalizada. no solamente vas a tu clase de violín y ya está, sino que hay un todo, un montón de profesores que están todos comunicándose entre ellos para dar una formación integral y completa de cada uno de los alumnos. Contamos con el Auditorio Sony que nos permite estar siempre en práctica, o sea, siempre haciendo conciertos. El escenario como prolongación del aula es absolutamente así. Tú en tu casa, si estudias mucho, 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 pero luego no tocas, eso es una cosa que no se desarrolla de otra manera. Entonces el tocar en público, la cantidad de conciertos que se producían aquí en esta casa, era, vamos, muy, muy, muy valioso. El ver ahora a todos estos alumnos siendo grandes profesores en las mejores escuelas del mundo y sacando a su vez alumnos que están ganando primeros premios internacionales. Y ahora la satisfacción es ver como casi el 20% de los integrantes de las orquestas españolas vienen de nuestra escuela. O sea, que algo hemos aportado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!